¿Por qué te quiero? Deje los montes y te pide al mar Tu nombre me sale ayer el mar De la que nace en el valle Pa' golpes de su vida no hay Tu nombre me lleva al tador Mi nombre ya de tu talle Que en el 10 te duela igual Porque te quiero a ti Porque te quiero Aunque estés de gozo Que siento flor de piel Porque te quiero a ti Porque te quiero Si es el más corto de su vida no hay Tu nombre me sale ayer el mar De la que nace en el valle Pa' golpes de su vida no hay Tu nombre me lleva al tador En un pliegue de tu talle Que en el 10 te duela igual Porque te quiero a ti Porque te quiero Mi voz se rompe como el cielo Porque te quiero a ti Porque te quiero Deje esos montes y te pide al mar La 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 Gracias por ver el video.